Dalega se mantiene fiel a su nombre y se presenta como una idea muy ingeniosa y fresca en el mundo de las carreras ilegales. Luego de que una carrera termine en un desastre, Quique Guerrero se dirige a la Ciudad de México para huir de sus problemas junto con su mejor amigo Noche. Noche y Quique atraviesan el submundo de las carreras ilegales lleno de piezas de automóviles robadas y bandas de ladrones de vehículos. A grandes rasgos de eso va la serie, pero si quieres un resumen explicado ya tenemos en el canal uno sobre la temporada 1 completa para que vayas y lo cheques. Aquí hablaremos de todo lo que sabemos hasta el momento de la temporada 2 de Dalgas. Te recuerdo que esta información puede ir cambiando dependiendo conforme avance el tiempo. Así que ahora sí, vamos a lo que venimos. ¿De qué puede tratarse la segunda temporada? La primera temporada narra gradualmente la iniciación de Quique en la escena de las carreras ilegales de la Ciudad de México. Quique y Noche inicialmente intentan permanecer fuera de la visibilidad, pero su pasado los alcanza. Quique se entera del imperio en expansión de su familia en la ciudad. Y Quique está en conflicto. Por un lado busca renovar su vida, mientras que por el otro siente la carga de su linaje familiar sobre sus hombros. Mientras tanto tiene que lidiar con las pandillas locales para establecer su nombre en la escena. Al final Quique supera su conflicto y decide recuperar su negocio familiar. La posible segunda temporada retomará las consecuencias del final de la primera temporada. La posible segunda temporada puede ser una crónica de Quique subiendo la escalera en el inframundo del robo de autos en la Ciudad de México. Incluso puede formar su pandilla y pueden ocurrir varias cosas, como por ejemplo ver cómo Rayos va a regresar a México y su relación que quedó muy mal con Abigail. También veremos la enorme consecuencia que tendrá el desenlace de Noche en ese final de temporada que sí que hará peso, mucho peso en Quique. Pero eso sí, hay que tener la seguridad de que habrá más carreras de autos llenas de adrenalina y persecuciones para mantener contentos a las personas que llegan a esta serie esperando eso. Pero ¿cuándo llegará la segunda temporada? Pues mira, la temporada 1 de Dale Gas relativamente se estrenó hace muy poco, el 16 de marzo de este año. La primera temporada incluye 10 episodios. Ahora vamos a especular un poco sobre la posibilidad de la segunda temporada. A partir de ahora los creadores no han divulgado nada sobre una temporada 2, lamentablemente. Pero eso no quiere decir que no habrá una segunda temporada. Si tomamos el camino especulativo, la serie logró captar la atención de la audiencia, cosa la cual desde ahí ya está muy bien. Principalmente obtuvo críticas positivas, cosa también que está muy bien. Y tiene un muy buen diseño de producción y una historia bastante muy fundamentada que nos dejó bastante enganchados. Sobre todo con ese final. Las actuaciones de los nuevos talentos que vemos aquí también parecen lo suficientemente enérgicas como para justificar una segunda temporada. Y creo que más de uno le agarró cariño a Quique, a Abigail e incluso al pobre de noche. Y creo que más de uno nos quedamos con ganas de saber qué pasará con Quique y las consecuencias de ese tremendo final. Por último, películas como Rápido y Furioso, que podría decirse que parece el precursor espiritual de Dale Gas, generan varias secuelas convirtiéndose en una franquicia popular. ¿Quién dice que Dale Gas no podría ir por ese lado? Por lo tanto queda mucho margen para que la historia de esta producción de Netflix termine. Sí, creo que esta historia se puede expandir más y más y más y tener mucha franquicia sobre eso. Dicho esto, en cualquier caso Netflix tarda entre 2 y 3 meses en anunciar la renovación de una serie. Muy seguramente el anuncio de la renovación de una segunda temporada la tendremos antes de junio de 2022. O incluso antes. Y esperemos que la temporada 2 de Dale Gas estrene a principios de 2023. Si bien nos va y creo que esta serie sí que tiene buen futuro. La mayoría de los actores que vimos muy seguramente volverán a protagonizar la temporada 2. También podemos ver algunas caras nuevas en la posible segunda temporada. Y si los creadores deciden, van a agregar nuevos personajes y expandir esta historia aún más. Así que no te preocupes. A la serie le está yendo bien, tiene un buen talento en su elenco y la historia deja más que enganchado. Es cuestión de tiempo y de esperar a ver ese anuncio oficial. Pero dime tú que opinas, ¿crees que esta podría ser nuestra propia franquicia en Latinoamérica de Rápido y Furioso? Que la verdad no está tan mal compararla porque creo que le llega muy bien a ese nivel. Y me recuerda a las primeras películas de Rápido y Furioso. Ya sabes, la 1, la 2. Las que sí estaban más lógicas y realmente con buena historia. Pero dime tú que opinas de esta serie, que te gustó, que no te gustó absolutamente todo y tus teorías. Nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta. Y antes de que te vayas, te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego. Gracias.